Qué preocupante el tema de la obesidad y por supuesto el descenso de peso, tarea más que difícil. Sobre el particular conversamos con el médico nutricionista Mauricio Arguello. Bueno, el peso es muy difícil justamente porque el paciente debe comprometerse, debe hacer un compromiso. Por supuesto, el compromiso en qué significa en tomar conciencia, ser constante, perseverante para lograr el objetivo propuesto. Eso va acompañado de qué? De la actividad física, yo siempre hago hincapié en la actividad física diaria. De acuerdo a las necesidades de cada uno y a la alimentación saludable y obviamente a la actitud que cada uno le ponga al programa. Al hablar de obesidad, ¿hablamos de enfermedad? Al hablar de obesidad hablamos de enfermedad porque es una enfermedad crónica. Que cada vez, lamentablemente, hay cada vez más personas con este problema, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por el sedentarismo. Esa es una de las causas principales que ahora se está dando. Por la justamente estamos en un mundo donde todo tenemos cerca, ¿sí? Tenemos la televisión cerca, tenemos la cama cerca, ¿sí? No hay el hábito de moverse, ¿sí? Está próximo a inaugurar un centro que tiene que ver con obesidad, con bajar de peso y sobre todo con actividad física. Así es, es el centro, se va a llamar Centro Doctor Arguello, bueno, ya se llama. Es un centro donde el programa se llama Todos Podemos Vivir con Salud. Es un programa justamente para el descenso de peso corporal gradual, ¿sí? Que consiste en actividad física diaria adaptada a las necesidades de cada paciente y a una alimentación saludable que justamente yo mismo me encargo de darle un plan alimentario personalizado a cada uno. Y justamente con un control de peso semanal. Hablamos de su formación profesional, doctor. Bueno, yo vengo desde, o sea, hice un posgrado de nutrición hace aproximadamente dos años. Hace dos años hice un posgrado de nutrición también de estética médica y fui haciendo cursos de actualizaciones en nutrición con orientación al sobrepeso y a la obesidad. Estamos viendo justamente una gráfica que dice, así debe verse nuestro plato. ¿Cómo se divide un plato que debemos ingerir? Bueno, un plato que debemos ingerir debe tener, como yo siempre le digo a mis pacientes, debe tener fundamentalmente la mitad del plato de tener verduras, ¿sí? Verduras de todos los colores. Cuanto más colores tenga el plato, más gustoso va a ser a la vista, ¿sí? El resto debe tener una porción, como vemos, no sé si la cámara enfoca, debe mostrar una carne magra, ¿sí? Debemos comer una carne magra, sin grasa y en mínimas cantidades también hidratos de carbono. ¿Durante este mes de mayo o hasta dónde te encuentra la gente tu consultorio? Bien, mi consultorio se encuentra en Avenida Maipú 251, es el consultorio 2. Música Música ¡Suscríbete al canal!